Blu Time o Terapéutica del Reposo Primero que todo realizaremos una relajación profunda, a través de la visualización de los colores indicados para los siguientes sistemas y aparatos del cuerpo. Imaginación y música Unidas en vibrante armonía, estarán dirigidas hacia nuestro sistema óseo y muscular, visualizando un color amarillo que se desplaza por todas estas partes. Imaginación y música Imaginación y música, unidas en vibrante armonía, estarán dirigidas en concentración para la relajación del aparato circulatorio y digestivo, visualizando el color rojo que se desplaza armónicamente por estas partes. Imaginación y música Imaginación y música, unidas en vibrante armonía, estarán dirigidas en concentración para la relajación del aparato respiratorio, visualizando el color azul que se desplaza armónicamente por estas partes. Imaginación y música, unidas en vibrantes activistas. Imaginación y música Unidas en vibrante armonía Estarán dirigidas en concentración Para la relajación de nuestro sistema hormonal Visualizando el color blanco Que se desplaza armónicamente por estas partes Música Imaginación y música Unidas en vibrante armonía Estarán dirigidas en concentración Para la relajación de nuestros órganos de los sentidos Visualizando el color verde Que se desplaza armónicamente Por nuestro sistema olfativo Táctil Gustativo Auditivo Y visual Unidas en vibrante armonía Respirando el color verde Y visual Y visual Y visual Imaginación y música Unidas en vibrante armonía estarán dirigidas en concentración para la relajación de nuestro sistema nervioso, visualizando el color violeta que se desplaza armónicamente por estas partes. Unidas en vibrante armonía estarán dirigidas en concentración para la relajación de nuestro sistema nervioso. Unidas en vibrante armonía estarán dirigidas en concentración para la relajación de nuestro sistema celular, visualizando el color naranja que se desplaza armónicamente por estas partes. Unidas en vibrante armonía estarán dirigidas en concentración para la relajación de nuestro sistema nervioso. El Blue Time o Terapéutica del Reposo tiene reglas básicas, sin las cuales sería imposible emanciparnos de los grilletes mortificantes de la mente, en la cual vamos a trabajar a partir de este momento. Unidas en vibrante armonía estarán dirigidas en concentración para la relajación de nuestro sistema nervioso. Unidas en vibrante armonía estarán dirigidas en concentración para la relajación de nuestro sistema nervioso. Trabajaremos ahora en la regulación de nuestro sueño a voluntad. porque de la sabia combinación del sueño con la meditación resultará la iluminación. Ahora avanzaremos a la retrospección, tomando conciencia de los actos y lugares donde hemos estado durante el día. Pasaremos a la etapa de la reflexión sirena. Nos haremos plenamente conscientes del estado de ánimo en el que nos encontramos antes de que surja cualquier pensamiento. Música Observaremos serenamente nuestra mente. Pondremos atención plena en toda forma mental que haga su aparición en la pantalla de nuestro intelecto. Música Avanzaremos a la etapa del psicoanálisis. Indagaremos e investigaremos sobre la raíz de cada pensamiento, recuerdo, afecto, emoción, sentimiento y resentimiento conforme van surgiendo en nuestra mente. Música Música Entraremos a la etapa del koan. Con el objetivo de mezclar en nuestro interior las fuerzas mágicas de los koans. En esta etapa el intelecto deberá asumir un estado receptivo y uní total. Así que a partir de este momento pronunciaremos el siguiente koan. Música Si todo se reduce a la unidad, ¿la unidad a qué se reduce? Si todo se reduce a la unidad, ¿la unidad a qué se reduce? Si todo se reduce a la unidad, ¿la unidad a qué se reduce? Si todo se reduce a la unidad, ¿la unidad a qué se reduce? Si todo se reduce a la unidad, ¿la unidad a qué se reduce? Si todo se reduce a la unidad, ¿la unidad a qué se reduce? Si todo se reduce a la unidad, ¿la unidad a qué se reduce? Si todo se reduce a la unidad, ¿la unidad a qué se reduce? Si todo se reduce a la unidad, ¿la unidad a qué se reduce? Si todo se reduce a la unidad, ¿la unidad a qué se reduce? Después de haber colocado a nuestra mente en ese estado receptivo, unitotal, pasaremos a la etapa del análisis superlativo, el cual consiste en realizar un conocimiento introspectivo de sí mismo. Introvertirnos es indispensable durante la meditación de fondo. En este estado trabajaremos en la comprensión del defecto psicológico que queremos desintegrar. Nos concentraremos en el agregado psicológico y lo mantendremos en la pantalla de la mente. Pero ante todo es indispensable ser sincero consigo mismo. Seguidamente nos autoexploraremos, indagando en los 49 niveles del subconsciente, ¿Cuándo fue la primera y la última vez que se manifestó el defecto? ¿Y en qué momento es que tiene más fuerza para manifestarse? A continuación pasaremos al autodescubrimiento, para conocer cuáles son los alimentos del defecto. Para tal efecto, fraccionaremos al defecto en varias partes, para tener conciencia de sus raíces y derivaciones. Avanzaremos a la etapa del autojuicio, por lo que con nuestra imaginación sentaremos al defecto en el banquillo de los acusados. Traeremos a juicio los daños que nos causa y los beneficios que traería a nuestra vida su correspondiente eliminación. Traeremos a juicio los daños que nos causa y los beneficios que traería a nuestra vida su propia 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 vida. Traeremos a juicio los daños que traería a nuestra vida su propia 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 raíz. Música Ahora retornaremos a nuestro estado de vigilia y tomaremos conciencia de todo lo comprendido en este trabajo y poco a poco movilizaremos nuestras articulaciones y abriremos nuestros ojos sintiéndonos con esa agradable sensación de armonía y un centro permanente de gravedad Música 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 Música